Sebastián Viera está de vuelta El capitán tiburón superó satisfactoriamente el trauma sufrido tras el violento choque con David Valanta durante el encuentro disputado contra Jaguares en Montería. Viera jugará contra el Blooming. Si ya está trabajando normalmente, ustedes saben que Viera es un jugador que mentalmente es fuerte Si después del golpe que le fuesen dicho que tapara el otro día lo haría sin problema porque uno lo conoce Es muy profesional en su ámbito. Son pocas las cosas que detienen al uruguayo en su afán de estar siempre Su profesionalismo, carácter y su gran espíritu competitivo son una gran muestra del compromiso con el equipo Mucho más en un evento internacional. Estamos bien, estamos entrenando de la mejor manera para hacer un buen partido y bueno, pero lo importante y la tranquilidad que me da es que me siento bien físicamente No menos de 43 lanzamientos para mantenerse a punto Falla las primeras Afina la puntería Y se vienen uno tras otro Algunos de tanta factura que merecen elevar los brazos y la mirada al cielo Después retorna a su función primaria Uno se sorprende cuando le pasa este tipo de cosas Que la gente lo llama, lo busca y le dice lo mejor ¿Ya no le duele desde el mentón, no? No, no, si me toca no Vuelve la jerarquía de Sebastián Viera en un momento en que el tiburón tuvo descuidos que le costaron partidos Más allá de que la posición de arquero está bien cubierta También es cierto que el liderazgo del uruguayo es importante No, 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 no Gracias por ver el video.